El vicepresidente Guillermo Castillo se pronunció en relación a los casos de violencia sexual que se han registrado desde que iniciaron las medidas gubernamentales para prevenir casos de COVID-19. Estimados guatemaltecos, todas las medidas que hemos estado tomando para evitar el contagio del coronavirus ha implicado una serie de sacrificios que van desde lo laboral hasta lo familiar. Ello, por supuesto, ha traído algunas consecuencias, como lo es la violencia intrafamiliar. La violencia no se puede tolerar en ninguna de sus formas y, en consecuencia, estamos haciendo un llamado a los victimarios que cesen esa perversa práctica y no continúen con la misma, que vean el seno del hogar como un refugio para vivir en armonía con su familia. Pero igual, el llamado es a las víctimas. El peor enemigo de las víctimas es el silencio. Si ustedes no denuncian, no podemos hacer nada. Hay una serie de instituciones pendientes de apoyarles a que sus derechos no sean vulnerados. Por favor, denuncien cualquier práctica de violencia intrafamiliar. El gobierno estará para apoyarles. Los teléfonos de emergencia habilitados para el caso son el 110 de la Policía Nacional Civil, 1572 del Ministerio Público o el 2414-8787 de la Procuraduría General de la Nación.